Bueno, muy buenos días, acá tenemos nuestros camarógrafos, tenemos a Tierra Gaucha. Gracias por siempre hacerse presente y fomentar y llegar a todos los lugares, a todas las casas con la imagen del quinto festival para las escuelas rurales. Así que le agradecemos a ellos que son la vista para todas las familias que hoy no pudieron asistir pero que también los que estamos presentes vamos a querer volver a revivir este momento de casa. Así que gracias una vez más por estar presentes.